Quiero felicitar a Flor y Canto por estos cinco años de intenso apostolado. Estoy muy contento de poder mandarles esta felicitación, sobre todo porque este proyecto se inserta en el núcleo central de este proyecto que tenemos de Guadalupe al Redentor, que nos estamos preparando todos con gran alegría, con gran entusiasmo, bajo la protección de la Santísima Virgen de Guadalupe. Que la Santísima Virgen de Guadalupe siga cubriendo con su manto a todos los que trabajan en Flor y Canto, que los siga guiando como hijos muy amados de la Santísima Virgen de Guadalupe y que siga guiando, fortaleciendo todos sus esfuerzos por seguir evangelizando, llevar la buena noticia de amor, de ternura, de esperanza a todas las personas. Que Dios les bendiga.